Grandioso Dios Grande y vencedor y en la primera vez La primera vez que yo lo vi correr Cuando me alejé Su corazón y quebranté De sus ojos derramaba lágrimas Y en la primera vez La primera vez que yo lo vi correr Cuando él corrió hacia mí Luego me levantó Lágrimas me limpió Dijo vuelve a mí Y él se recostó Con sus brazos de amor Nueva ropa me dio Dijo vuelve a mí Y ante él me arrodillé Cuando él corrió Cuando me alejé Su corazón y quebranté De sus ojos derramaba Lágrimas Y en la primera vez La primera vez Que yo lo vi correr Cuando él corrió Cuando él corrió hacia mí Luego me levantó Lágrimas me limpió Dijo vuelve a mí Dijo vuelve a mí Y él se recostó Con sus brazos de amor Nueva ropa me dio Dijo vuelve a mí Y ante él Y ante él me arrodillé Y ante él me arrodillé Cuando él corrió Cuando él corrió Cuando él corrió Hacia mí Luego me levantó Lágrimas me limpió Dijo vuelve a mí Y él se recostó Con sus brazos de amor Nueva ropa me dio Dijo vuelve a mí Y ante él me arrodillé Cuando él corrió Jesús corrió hacia mí En la oscuridad de la noche La tristeza y la soledad Solo la luz Brilla sin ser Visible a los ojos del mundo La del corazón El corazón de él Que arde de amor Lo puedes creer Y puedes contar con él Así es Dios Una llama que nunca se apaga Un latido eterno de amor Alguien que no se puede describir Con palabras Así es Dios Una llama que nunca se apaga Un latido eterno de amor Alguien que no se puede describir Alguien que no se puede describir Con palabras Así es Dios En tinieblas yo caminaba En tinieblas yo caminaba Y me diste tú En tinieblas yo caminaba Es una llama que nunca se apaga Un latido eterno de amor Alguien que no se puede describir Con palabras Con palabras Dios Es una llama que nunca se apaga Un latido eterno de amor Alguien que no se puede describir Con palabras Un latido eterno de amor Un vacío Convertido en amor La paz en el fracaso Un te quiero a mi lado Así es Dios Así es Dios Dios Es una llama que nunca se apaga Un latido eterno de amor Alguien que no se puede describir Con palabras Dios Es una llama que nunca se apaga Con tantas preguntas ¿Qué debo llegar? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Es imposible Notar el dolor Que destruye tu interior ¿Y ahora qué hago? No tengo la esperanza Que reviva mi dolor Y las horas que pasan Es como un día largo Que destruye tu amor Y te hunde más en el dolor Levantate Levantate joven No sigas caído Dios sabe Dios sabe cuánto ha sufrido No importa No importa No importa No hay mejor sido Él llega Sin condición Aunque hayas llegado A sombras y olvido Su amor Alcanzará Tu aviso Su gracia Su gracia Será tu abrigo Resaurando a tu corazón Hay tantos jóvenes Que sufren hoy Ocultados en temor Rodeados de abismo O desconsolación Que no encuentras solución Hoy joven te dijo Un nuevo día ha llegado ¿Dónde puedas comenzar? Todo va y olvido Jesús lucha a tu lado Ya no tienes que temer Que hoy Cristo te ha dado el poder Levantate joven No sigas caído Dios sabe cuánto ha sufrido No importa Cuán lejos has ido Él llega Sin condición Aunque hayas llegado A sombras y olvido Su amor Alcanzará Tu abismo Su gracia Su gracia Será tu abrigo Desaurando a tu corazón Levantate joven No sigas caído Dios sabe cuánto ha sufrido No importa Cuán lejos has ido Él llega Sin condición Sin condición Aunque hayas llegado A sombras y olvido Su amor Alcanzará Tu abismo Su gracia Será tu abrigo Desaurando a tu corazón Lo que hayas llegado Lo que hayas llegado Tú lejos Si Seiende Es el tiempo propicio Para darnos la mano Es el tiempo de Dios Es el tiempo de Dios El final ya está cerca Sonará la trompeta Y Jesús volverá Es el tiempo de Dios Es el tiempo del amor Es el tiempo del perdón Es el tiempo de libertar A los cautivos Es el tiempo de Jesús Es el tiempo del gran rey Es el tiempo De libertar a los cautivos El final ya está cerca Sonará la trompeta Y Jesús volverá Es el tiempo de Dios Es el tiempo del amor Es el tiempo del perdón Es el tiempo de libertar De libertar a los cautivos Es el tiempo de Jesús Es el tiempo del gran rey Es el tiempo De libertar a los cautivos Es el tiempo de libertar Es el tiempo de libertar A los cautivos De libertar a los cautivos Es el tiempo de libertar Y Jesús volverá Es el tiempo de libertar Es el tiempo de libertar Oh, si pudiese hablar en la lengua de Cana, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Cana, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. Donde noche no hay y el Cordero es luz. Donde lágrimas no hay o el cielo no es como la tierra. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Cana, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. No me es posible describir las maravillas que vi. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los redimidos. Después de admirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Pronto oímos su amable voz que decía, Vengan pueblo mío, han salido de una gran tribulación y han hecho mi voluntad, sufrieron por mí. Vengan a la cena que yo mismo serviré. Nosotros exclamamos, ¡Aleluya! ¡Gloria! Y entramos en la ciudad. Vi una mesa de plata pura, de muchos kilómetros de longitud. Y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda. Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas y muchas otras especies de frutas. Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto, pero me respondió, todavía no. Debes volver de nuevo a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado. Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo. A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí. Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra. Me siento tan sola, pues he visto una tierra mejor. Oh, si pudiese volar cual paloma por cielo y mar, navegar y cruzar el Jordán, a un mundo mejor. Donde noche no hay, y el cordero es luz. Y donde lágrimas no hay, o el cielo no es como la tierra. Te diría un poco de la gloria, de un mundo mejor. Te diría un poco de la gloria, de un mundo mejor. De un mundo mejor. De un mundo mejor. Caminando por las calles en un día de calor. Ver caras tristes, angustiadas, juventud desesperada, sin temor. Que el amor de Jesús es la solución. Él es la solución. Transformando nuestras vidas con un toque de amor. Por eso dale tu corazón solo a Él, solo a Él. Él te hallará a vencer, a vencer. Dale tu corazón hoy a Jesús, a Jesús. Él te hallará a vencer, a vencer. Él te hallará a vencer, a vencer. Yo quien le encontré, te puedo decir, que el camino es y verdad solo es. Que el amor de Jesús es la solución. Él es la solución. Transformando nuestras vidas con un toque de amor. Por eso dale tu corazón solo a Él, solo a Él, solo a Él. Él te ayudará a vencer, a vencer. Dale tu corazón hoy a Jesús, a Jesús. Él te ayudará a vencer, a vencer. Él te ayudará a vencer, a vencer. Dale tu corazón solo a Él, solo a Él. Él te ayudará a vencer, a vencer. Él te ayudará a vencer, a vencer. Dale tu corazón a Él, solo a Él, solo a Él, solo a Él, solo a Él. No es lo que logre yo temer, ni aun lo que pueda ser No es que merezca yo su amor, porque he sido un vencedor El me ama solo por una razón No fue que primero yo fui a el, y luego el vino a mi No hay ninguna condición, para tener su amor El me ama solo por una razón Mi gran necesidad, mi despalidez Yo no lo busque, el a mi me halló, en triste condición Y me levantó, su amor me curó, no me condenó Y en su corazón, amante me aceptó No hay ninguna condición, para tener su amor Él me ama, Él me ama, sin ninguna condición Mi gran necesidad, mi despalidez Yo no lo busque, Él a mi me halló, en triste condición Y me levantó, su amor me curó, no me condenó En su corazón, en su corazón, amante me aceptó Mi gran necesidad, mi despalidez, yo no lo busque, Él a mi me halló, en triste condición Y me levantó, su amor me aceptó Y me levantó, su amor me curó, no me condenó Y en su corazón, amante me aceptó Gracias hoy, a Jesús que allá en la cruz Se ofreciera a morir, ocupando mi lugar Él llevó, esa pesada cruz A hombros sin temor, todo lo hizo por amor Ahora yo, entrego mi corazón Reconozco a mi Señor Que sin Ti yo nada soy Por eso, vivo, por Jesús mi Cristo Cambió mi amor, cambió mi muerte en vida Y ahora soy feliz con Él Vivo, por Jesús mi amigo La joya más preciosa Soy para Él Gracias hoy, a Jesús que allá en la cruz Su ofreciera a morir, ocupando mi lugar Él llevó, esa pesada cruz A hombros sin temor, todo lo hizo por amor Ahora yo, entrego mi corazón Reconozco a mi Señor Que sin Ti yo nada soy Que sin Ti yo nada soy Por eso, vivo, por Jesús mi Cristo Cambió mi muerte en vida Y ahora soy feliz con Él Vivo, por Jesús mi amor Vivo, por Jesús mi amigo La joya más preciosa Soy para Él Vivo, por Jesús mi Cristo Vivo, por Jesús mi Cristo Cambió mi muerte en vida Y ahora soy feliz con Él Vivo, por Jesús mi Cristo 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 Soy feliz con Él, vivo a por Jesús mi amigo. Muchas veces soy tentada, cada día al caminar, muchos son los sufrimientos y hay problemas del redor. Más en Dios tengo confianza, que en mí Él me guiará, y en Él la esperanza tengo hoy. Suficiente es su gracia para mí, de su amor participo yo aquí. Hay gran gozo en mi ser, al saber que su gracia abundante es para mí. Soy feliz al saber, al saber que su gracia abundante es para mí. Suficiente es su gracia para mí, de su amor participo yo aquí. Hay gran gozo en mi ser, al saber que su gracia abundante es para mí. Soy feliz al saber, al saber que su gracia abundante es para mí. Amén. Amén. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, así por el mundo. Caminando pruebas me rodean y hay tentación, pero Jesucristo me está probando llevar a mesado hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol. Amén. Amén. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Borraste mi pecado, me libraste de la muerte. Quiero alabar hasta que caiga el sol. Alma mía, bendice, bendice al Señor, su nombre santo es. Como nunca alma mía, cantale, hoy te adoramos tres. Lento para ir a la muerte. Lento para ir a creer en el amor. Tu nombre es grande y tierno es tu ser. Por lo que eres, por lo que eres y por lo que harás, muchas razones para alabar. Alma mía, bendice, bendice al Señor, su nombre santo es. Como nunca alma mía, cantale, hoy te adoramos tres. Cuando venga el día en que mis fuerzas falten, y llegue el tiempo de partir de aquí, mi alma te adorará sin fin. Dándote gloria por la eternidad. Alma mía, bendice, bendice al Señor, su nombre santo es. Como nunca alma mía, bendice, bendice al Señor, su nombre santo es. Como nunca alma mía, bendice, bendice al Señor, su nombre santo es. Como nunca alma mía, cantale, hoy te adoramos tres. Hoy te adoramos tres. Hoy te adoramos tres. Música 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 Amado y triste vine al salvador mi culpa el llevó mi culpa el llevó mi eterna dicha y su amor mi culpa el llevó mi culpa el llevó mi culpa el llevó alegre siempre cantaré al Señor gozoso alabaré quien me salió ya vivo libre de condenación mi culpa el llevó mi culpa el llevó su dulce paz tengo en mi corazón mi culpa el llevó mi culpa el llevó mi culpa el llevó mi culpa el llevó alegre siempre cantaré al Señor gozoso alabaré porque él me salió y en eso y en eso voy a Cristo pecador tu culpa quitará tu culpa quitará tu culpa quitará perdón tendrás si acudes al Señor tu culpa quitará tu culpa quitará tu culpa quitará tu culpa quitará y limpiará tu corazón y dirás feliz en tu canción mi culpa el llevó mi culpa quitará tu culpa quitará y limpiará tu corazón y dirás feliz en tu canción mi culpa el llevó grande gozo hay en mi alma pues Jesús conmigo está y su paz que ya gozando estoy por siempre durará grande gozo todo el gozo paso todo el tiempo bien feliz porque tengo en Cristo grata y dulce paz grande gozo siento el cruz más divina hay en mi alma hoy porque Cristo me salvó las cadenas todas ya están Jesús me libertó grande gozo grande gozo por el cruz paso todo el tiempo bien feliz porque tengo en Cristo grata y dulce paz grande gozo siento el cruz gratitud gratitud hay en mi alma hoy de alabanza a Jesús por su gracia la gloria estoy posándome en la luz grande gozo por el cruz paso todo el tiempo bien feliz Dios entiende tus tristezas Él ve tu llorar Él te consuela y dice contigo voy a estar como buen pastor nos guía nos da su protección paz perfecta da tu alma amante salvador Él me sostendrá Dios me guiará tomará mi mano les dice aquí estoy que por mí murió que me guarde fiel Dios me llevará hasta la eternidad cuando en la luz te afalte toda nuestra fe si es fuerte el enemigo defensa yo tendré como buen pastor nos guía es justo santo y fiel hoy concédeme tu gracia amante salvador Él me sostendrá Dios me sostendrá Dios me guiará Dios me guiará tomará mi mano pues dice aquí estoy que por mí murió que por mí que me guarde fiel Dios me llevará hasta la eternidad en horas de angustia conmigo Dios está no tengo dudas ni temores refugio en aflicción Él me sostendrá Él me sostendrá Él me sostendrá Él me sostendrá Dios me guiará Dios me guiará Dios me guiará tomará mi mano pues dice aquí estoy que por mí que por mí murió que por mí murió que me guarde fiel Dios me llevará hasta la eternidad Dios me llevará Dios me llevará Dios me llevará Dios me llevará hasta la eternidad de la eternidad todos mis tesoros pueden desaparecer lo que amo hoy tal vez mañana ya no esté pero a mi lado siempre alguien estará mi vida cambiará mis planes guiarán cada día vuelvo a despertar por su poder y su voz me llama cuando ve que caeré encomiendo a Cristo mi camino porque sé que si confío en Él Él hará mi Señor siempre estás tan cerca de mi corazón tu amor jamás me abandonará que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar en mi caminar porque mis errores en el mar se olvidarán y como la nieve tu pureza me darás con cada segundo de mi vida que se va entrego todo a ti y siento paz mi Señor siempre estás tan cerca de mi corazón tu amor jamás me abandonará que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar en mi caminar mi Señor mi Señor siempre estás tan cerca de mi corazón tu amor jamás me abandonará me abandonará que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar en mi caminar en mi caminar con la madre de tu amor no caminar en mi caminar de mi caminar de tu amor no amén de tu amor no amén de tu amor De creador, eterno rey, mi Señor y Salvador Mesías, Jehová, mi Cristo de paz Si miente dejada, el segundo a la Trinidad Él es el alma libre, el Cristo y el final De creador, eterno rey, mi Señor y Salvador Mesías, Jehová, mi Cristo de paz Si miente dejada, el segundo a la Trinidad Él es el alfa y omega El creador, eterno rey, mi Señor y Salvador El canto soy, Dios de Abraham Él es el alfa y omega El principio y el final Él es Dios, Él es Rey, Señor Mi Salvador Él es Dios Juan ve una ciudad que no está aquí Juan vio una ciudad Oh, si Él vio un trono de oro Juan vio vislumbrar Yo quiero saber todo De aquella ciudad Rodeando el trono De un mar de cristal Puede haber más ¿Qué podrás ser? Yo quiero ir A la ciudad que Juan vio Nueva Jerusalén Jerusalén Quiero andar por las calles de oro Y quiero correr Y quiero correr Junto a ángeles mil Jerusalén Descansaré A la orilla del río En la ciudad En la ciudad Ciudad celestial Juan vio al cordero Junto al león Yo quiero saber todo Sobre esa ciudad Juan vio el día Mas la noche no vio Solo el cordero Dios Es nuestra luz Y el vio que alababan Al gran yo soy Es digno Digno de adoración Yo quiero ir A la ciudad Que Juan vio Nueva Jerusalén Jerusalén Quiero andar Por las calles de oro Y quiero correr Junto a ángeles mil Jerusalén Jerusalén Descansaré A la orilla del río En la ciudad Ciudad celestial Jerusalén 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 Canten en voz ¡Trufa! ¡Horzana! ¡Horzana! En las alturas ¡Horzana! Por siempre Por siempre ¡Horzana! 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 Jerusalén Quiero andar A la orilla del río A la orilla del río En la ciudad Ciudad celestial Ciudad celestial Ciudad celestial ¡Horzana! ¡Frebekísil! ¡Horzana! ¡Horzana! Real sacerdote ahí en el cielo, aleluya, aleluya, nuestro abogado ante el Padre Eterno. En el templo hecho por Dios, por Dios, detrás del velo, el lugar más santo, aleluya, aleluya, investigando, limpia las faltas. De aquellos que Él redimió, mis faltas borraré en el santuario. Me une más a Él en el santuario. En el cielo, provee así para mí en el santuario. Purifica el templo celeste. Y su venida está preparando a todo aquel que ha sido fiel. Mis faltas borraré en el santuario. Me une más a Él en el santuario. ¡Gracias! 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 Flores te darán Santo, santo, santo Te adoro reverente Dios en tres personas Bendita Trinidad Santo, santo, santo La gloria de tu nombre Vemos en tus obras En cielo, tierra y mar Santo, santo, santo Te adorará todo hombre Dios en tres personas Bendita Trinidad Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo Santo, santo, santo Señor Omnipotente Siempre el labio mío Lo moreste cara Santo, santo, santo Te adoro reverente Dios en tres personas Bendita Trinidad Santo, santo Santo, santo Santo, santo Santo, santo Santo, santo